Míralo ahí. Míralo ahí. ¿Qué es lo que pasa en Villa María? ¿No quieren a un grito? Míralo, para yo darlo así, yo a nadie le tengo que dar los míos. Yo le tengo que dar los míos a mi mamá y a Roche, después más a nadie. Fue el mundo que se veía el diablo. Y yo obligado a dar los míos. Porque yo no te quiero dar los míos, tú me quieres dar golpes. ¡Wow! Ponte a trabajar, mamá huevo. A tu madre. ¿Y qué fue lo que pasó, cabrón? ¡Oh! Que es porque era de los míos, tú sabes cómo son esas mujeres. ¡Coño, rojo! No, yo estaba en un video ahí en el Polanco, yo estaba grabando un video ahí. Ok. Y le quedé, le quedé al guapo y esas mujeres llegaron, tú sabes, con una cámara prendida. Yo no, yo ni vi la cámara, Sequi, llévate de mí. Una cámara oculta tenía. Oye, ¿en busca de cuándo, oye? Pasó un daño, pasó un daño, tú no sabes. Oye, en Palomería. ¿Hace qué tal? ¿Hace qué tal? Porque yo te he dicho a mi empresa que déjate en el medio, compadre, y salga a cantar y ya. ¿A cantar y que voy a salir, eh? Sí, ya, se la cantar y ya, loco. Te lo he dicho a mi mujer, eso es eso, loco. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. En el medio, en el medio no hay nada en el medio. Tienes que cuírtatelo. Voy a llevar y usted gante el medio. Tú sabes bien que cuando, cuando tú eres el centro de atención, tú eres dinero fácil, compadre. Te lo he dicho mil veces. Real. Saco de gancho. Es un gancho eso. ¿Por qué tú fracasas? Saco de maldad. Saco de maldad, Sequi. Saco de gancho. Saco de gancho. Es un gancho, papá. Si te le he dado un puetazo a una mujer de... Sequi, Sequi. ¿Tú te hubieras imaginado que yo le hubiera tirado a Sequi en esa cámara y me hubieran grabado? No, si tú le hubieras tirado otra vez, la de la llave, hijo. La suerte que fue en ella, que me ataban bien y de todo, yo no dije nada. Dame más duro, yo le dije. Dame más duro, mami. No, su bobo, bro. Su bobo, bro. ¿Qué, mamá? Tienes... Tienes que saber ya cómo te va a manejar, compadre. No, voy a hacerle a tocar pares a más Sequi. A tocar los pares, voy a salir a más hora. Claro, no, usted está en torno al medio, compadre, y jodiendo y azarando. Claro. Quiere enviar uno un chinchismo para abajo, como dice Kerry Curru. Lo puedo, ¿eh? Seguí, te quiero, manito, contigo. Dale, habla, bolita. Está bien, manito lindo. Tú supiste. Luego quieren ver uno un chinchismo para abajo y siete pies. Y yo le puse a las mujeres. Mami, no tengo fuerza yo. No tengo fuerza yo. No tengo fuerza yo. Oye, ¿qué es lo que? La suerte mía que yo no subí la mano, que si yo la hubiera subido. Ay, Dios mío. Le quieren hacer un daño al guay, ¿eh? Oita, al guay le quieren hacer un daño. Quieren ver a los dos antes. A los dos antes, ¿no? A los dos antes, el que es donde la discoteca, lo quieren ver, ¿no? Esa demagogia no pueden vivir ustedes. Ustedes tienen una demagogia. Dime, ¿qué pasó tú ahora? La gente tiene una demagogia que no puede servir, no puede ver, ve a los otros por rezar. Ya lo puedo aclarar. ¿Y qué fue, dime? Unas truchas que andan por ahí, que irían cuarto conmigo, que eran bucadas. Loco, es que tú no lo entiendes. Tú tienes que entenderlo. Usted es altita, así que azul. Pero yo estaba grabando un video, Diosa. Qué sé yo. Yo estaba grabando un video, era. ¿Y eso pasó de la nada, así, normal? Ah, sí, yo me iba allá. Yo me iba en mi carro. Y entonces ellas se me pegaron. Y cuando ellas se me pegaron, ellas me estaban tirando pieles, golpes. Y yo, bueno, acá y eso no quiero. Pero tú no le dijiste nada, ni nada. El que, pero yo voy a pasar palabras con una gente al menos que yo, Diosa. Tú estás claro que yo no soy así. ¿Le dieron para ti así de la nada? Tú sabes, Perico, la nota que tenía, le dieron para mí. Y yo no voy a hablar con gente que es el menos que yo. Yo he hablado contigo, basurita, ¿no? No, cuando viene a ver, tú lo ignoraste o algo. O le dijiste que no quería ver. Fue por eso, que yo lo ignoré. Yo no quería hablar ni con ella. Yo iba caminando. Yo iba caminando normal, normal, normal. Eso fue. Yo me imagino, yo espero que un visto nos la... Yo conozco, yo sé cómo es él, yo sé que no... Yo ni salgo para la calle porque a mí no me están saludando, mi loca. Yo no le digo eso. No, la suerte es que tú no le subiste la mano ni nada, porque como está esto, con la ley de las mujeres. Mira, mi loca. Yo no soy loco para subir la mano. Loco, ya. Vamos. Mi loca, ahí se ven que fue ella que me toparon a mí. Yo no topé la mano. Yo iba caminando y fue en un... Los policías están atrás de mí. Es una historia de una amiga mía. Yo la vi, yo dije, oh, ¿y esto? Y no, porque yo ni sabía que esa cámara estaba prendida, diosa. Yo ni sabía. La, a ver, la suerte es porque hay veces que uno hace pila de bobo y uno pone huevo y va. Es para buscarse, fue para buscarse ellos que hicieron eso. Fue para buscarse perder peso conmigo, pero no se le dio la vuelta. No se le dio la vuelta, ¿qué va a tener de mí? Porque yo ninguna mujer le voy a tener... Está chicle, está chicle, está chicle. ¿Por qué no pueden agredirte? Si cualquier vaina que tú le hubieras hecho, le hubieras hecho. En verdad, ellas tienen que ir a pie hasta para atrás también. No, pero al final fue que yo no le topé la mano, gracias a Dios. Gracias a Dios, claro. Gracias a Dios, ese fue el bobo. Que yo no le subí la mano ninguna en ningún momento. No, eso estuvo bien, eso estuvo bien. Porque aunque se le hubiera dado a una, se le han cargado toda. O sea, que la trucha es un trucha. No, que no es toda. Se hubiera mucho que metió a la justicia, mi loco. Yo le tengo miedo a la fiscalía. Todo el mundo le tiene miedo a la fiscalía. Yo le tengo miedo a ella a la fiscalía. Miedo, 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 miedo. Ya, entre miedo. Yo ya, yo hasta después para firmar me da miedo, tú calón. Tú firma, tú firma. Claro, pero ya, yo estoy terminando. Ay, ay, ay. No, pues está bien, cuídate, loco, cuídate. Que sabes qué dime. ¿Sabes? Tú loquitos, tú loquitos, pero... La sufría. Ah.